Una vez más para Producciones Musicales Cajamarca Tu amigo Eli Chávez Machuca Verso para mis amigos de Sangre Cajamarquina Y para Fania Chávez en Lima, Perú El tema más complicado, es el tema del amor Es algo tan enredado, y trae mucho dolor, y trae mucho dolor Quien lo tiene a quien amar, el sufre por soledad Y quien tiene a quien amar, por falso de libertad Por falso de libertad Hay el amor, el amor, que tema más complicado Para que lo bailen, Sarita Salas Y Marita Machuca, con cariño Salud, salud, yo soy Los Sánchez Por Cajamarca Y quien tiene pareja, desde hace muchos años Aquel sufre y se queja, por los tantos desengaños Por los tantos desengaños El amar es una meta, una ilusión a seguir La felicidad completa, es tener por quien vivir El amar es una meta, una ilusión a seguir El amar es una meta, una ilusión a seguir La felicidad completa, es tener por quien vivir El amar es una meta, una ilusión a seguir La felicidad completa, es tener por quien vivir Para que lo goces Rosa Alba Marina Muñoz Por José Sabogal Toda la vida Salud, salud Y emergir Pedicbriones Por todos Se abarca